bueno señoras y señores buenas noches bienvenidos mi nombre es jorge espinoza moderador de este evento virtual para ustedes en nombre del centro de estudios de economía de la fundación global democracia y desarrollo funglo de reciban la más cordial bienvenida a este webinar titulado cuentas de capitalización individual como inicial hipotecario una estrategia de desarrollo económico post cobit desarrollado por la economista el pérez hoy jueves 8 de julio tendremos la oportunidad de conocer a detalle en qué consiste esta iniciativa y cómo pudiera ser posible pero antes vamos a saludar por supuesto ya escuchar al director de este centro de estudios de economía de funglo de buenas noches para el economista frédéric emanza de saludos don frédéric cómo está buenas noches y gracias para mí es un placer estar esta noche junto con ustedes y escuchando a él en pérez dulce con esta importante propuesta que ella ha desarrollado en los últimos años sobre todo más intensamente en los últimos meses que yo considero de interés nacional sobre todo el interés para cientos de miles de miles de personas que tienen en cuenta en las afp y para quienes esta solución que nos presenta este economista hoy puede ser una solución para como un medio para poder buscar comprar su vivienda de una manera creativa y de una manera más rentable que esperando su vivienda no sé si tú vas a hacer la presentación de ella si por acá la tenemos darle la bienvenida a ustedes y al público presente que nos ve que le espera media hora 45 minutos de algo que es de mucho interés para los bolsillos de todos muchas gracias don frédéric emanza de economista y director de este centro de estudios de economía funglo de gracias por sus palabras gracias por esta motivación así es va a ser una un webinar bastante interesante y les repito el nombre capitalización individual como inicial hipotecario una estrategia de desarrollo económico post cobit post cobit 19 bueno pues yo no voy a dar más rodeo yo simplemente tengo el privilegio esta noche de presentar a estos ante ustedes a nuestra expositora invitada ella es licenciada en economía de la universidad nacional pedro enrique sureña tiene un máster en finanzas en la universidad de illinois en urbana champaign ha sido consultora económica en ado expo puntad y la oíd así como gerente expo de exposiciones agrícolas a europa en exquis dominicana impartió docencia de finanzas internacionales en el instituto tecnológico de santo domingo inter y la pontificia universidad católica madre y maestra también fue directora del centro de investigación económico de las antillas en colaboración con wifi wifi universidad pennsylvania bueno por casi 20 años también se desempeñó como consultora económica en el departamento de programación monetaria y estudios económicos del banco central de la república dominicana y con todo este recorrido me place mucho presentar ante ustedes ustedes esta noche a nuestra invitada la economista el en pérez dos y buenas noches el en cómo está hola hola catherine david ricardo realmente honrada por esta invitación en este espacio privilegiado que me han dado hoy para compartir este estudio que yo entiendo que es también de importancia y de interés para tantas personas cuyo planteamiento central es que si se podría retirar anticipadamente una por una porción un porcentaje de los fondos ahorrados en las cuentas de capitalización individual si éstas se invirtieran en inversiones hipotecarias en primera vivienda como veremos más adelante esto hace sentido financiero para el individuo para la economía y para la sociedad excelente en él es muy muy interesante nos plaza mucho tenerle con nosotros esta noche y por supuesto claro que si queremos ver esta propuesta esta iniciativa que usted trae para todo nuestro público en la noche de hoy que ha de ser una una propuesta ya según lo que hemos escuchado y además de que le seguimos en su canal de youtube que de paso lo mencionó para que sus seguidores también por esta vía se enteren y bueno adelante el canal se llama a fp para viviendas porque la mayoría de la persona no reconoce lo que es ese y pero realmente es la cc y la idea de esta propuesta realmente es mantener el carácter individualizado bajo reglas de mercado del sistema de capitalización de pensiones generando beneficio para todas las partes involucradas vamos a ver cómo funciona esto excelente para compartir mi pantalla pues la idea de esto es el retiro anticipado de las cuentas de capitalización para primera inversión hipotecaria y como esto además en este contexto puede ser una estrategia de recuperación económica post cobit la motivación de este estudio es que si existe un déficit habitacional importante sobre todo a niveles de ingresos menores república dominicana tiene una muy baja tasa de propiedad inmobiliaria con un alto índice de alquiler estimado un 35 por ciento muchas personas tienen preocupación con respecto a la seguridad de sus ahorros en el tiempo nosotros tenemos una población muy joven que va a ver ese dinero dentro de una dos tres décadas las hcp presentan un cúmulo creciente de recursos con un perfil de uso lejano por la juventud de las personas que cotizan y el ahorro previsional está principalmente invertido un 80% en bonos estatales aquí cabe señalar que uno de los objetivos del sistema de capitalización individual era generar un cúmulo de ahorros privados que pudiesen financiar el desarrollo de las actividades productivas si el 80% está invertido en bonos estatales eso no se está cumpliendo no tiene nada de malo pero se está derrotando uno de los objetivos importantes una de las premisas principales del sistema entonces un estudio del bid que habla de que en general los precios de la vivienda están por encima de la capacidad de pago de la población habla de que el financiamiento para la vivienda en los países de américa latina son pequeños hay mucha informalidad laboral hay altas tasas de interés y que aunque es pequeño la participación del gobierno el gasto oficial es importante y que detrás de todo esto además se esconde un asunto de género porque muchas veces las mujeres encuentran mayores barreras para el financiamiento por la informalidad de su trabajo porque tienen menos ingresos y por la falta de colateral y garantías o sea que esto esconde detrás de esto hay muchas agendas la propuesta es permitir a los cotizantes usar un porcentaje solo para inversión en un inicial hipotecario para primera vivienda o en el caso de personas y con esto ha habido mucha pregunta en otras en otros conversatorios si usted ya tiene un préstamo hipotecario en curso usted pudiera abonar a su saldo o incluso saldarlo y reducir sus costos de vivienda en el presente en última instancia y buscando la universalidad existe la posibilidad de considerar una extensión a incluir mejoras en la vivienda propia para personas que tal vez por sus bajos o ingresos no pueden comprar una vivienda importante pero que ya son propietarios de la que tienen y esas mejoras contribuyen a la sostenibilidad resiliencia que son temas que se hablan en otros capítulos sobre el tipo de construcción que habría que abordar y obviamente su calidad de vida en el presente en el futuro aquí vamos a mirar un perfil del mercado de viviendas rápidamente del perfil del sistema de pensiones el perfil de las cuentas de capitalización y si es factible para un afiliado cuáles afiliados asalariados pudieran pagar o entrar en este esquema lamentablemente no abarca para todos por razones que veremos más adelante y ya a nivel más macroeconómico cuál es la estrategia de reactivación económica post cobit podemos plantear en base a esto se habla de un déficit cuantitativo de unas 900 mil a 1.4 millones de unidades en general se maneja el número de las 900 mil unidades y a nivel cualitativo hay que ver que por ejemplo en el 2010 el 75 por ciento de la vivienda grande blog pero el 57 tenía por ciento tenía un techo de zinc y se habla de que hay un déficit anual creciente de unas 20 mil viviendas por año eso lleva a la idea también de permitir las mejoras en el caso de los techos por ejemplo suelos cuando miramos los datos sobre tenencia de vivienda sólo la mitad de las viviendas son propias según la encuesta en hogar de 2018 y república dominicana presentaba la segunda mayor tasa de alquiler de la región 31.28 por ciento según este estudio detrás de colombia interesantemente la clase media en la que registra mayores porcentajes de vivienda alquilada y la propiedad es mayor en las zonas rurales lo cual son datos que favorecen lo que sería una bancarización la idea de ligar la cc y a la a las viviendas ya más urbanas que yo creo que es algo que también simplifica todo lo que se fuesen título titularizaciones y ese tipo de cosas una de las explicaciones de por qué la tasa de inclinado es tan alta aquí es porque es tan difícil poseer una casa es que las tasas de interés hipotecaria es también de las más altas de latinoamérica superadas casualmente por colombia que es quien tenía anteriormente recuerden la tasa más alta de inclinado y méxico nosotros tenemos hoy día un 9.30 y hay unos fondos preferenciales al 8 que el banco central ha venido liberando en base a encaje preferencial y a las medidas claro con el cob y las facilidades de liquidez rápida y demás pero si miramos chile brasil la mayoría de los países están por ahí de 5 o 6 por ciento incluso guatemala está en 7 en promedio nosotros no estamos lejos de la mediana del mundo se requieren de 15 a 20 años de alquiler para comprar una casa lo cual hace sensato comprarla porque las hipotecas por lo menos en el mercado dominicano son a 20 años y perdón esto está repetido a que estoy dando para adelante cuando miramos precios resulta que el alquiler de la vivienda es el rubro de mayor incidencia en la canasta básica representa 6.4 por ciento del ipc nuevo en base en septiembre 2020 y cuando miramos los costos de construcción vemos que el índice de bienes para construcción ha aumentado un 70 por ciento entre enero 2011 y mayo 2020 mucho más que el ipc general que ha aumentado como un 28 por ciento que quiere decir esto que cada día se encarece más la construcción de una casa y por tanto cada día se aleja más el sueño de muchos de poseer vivienda propia entre los dilemas que se hablan por ejemplo en españa los propietarios de la vivienda propia cayeron de 86 a 76 por ciento de los hogares por la crisis del cob y el drama de los de los desahucios tienen que ver con una historia de estabilización social y volvemos al tema de las agendas detrás de la vivienda propia está la construcción de la clase media que social y políticamente tiene muchas implicaciones para la estabilidad de un país aquí hay noticias dominicanas de cómo han subido los alquileres y bajado en la venta durante la la crisis y cuando hablamos de vivienda económica que vemos recientemente la ley 195 19 fue modificada y la definición de una vivienda de bajo costo se aumentó de 2.6 millones a 3.5 millones pero una vivienda económica de 3.5 millones son 131 salarios promedio que es el doble por cierto del mínimo 26 mil pesos y requeriría un inicial de 350 mil pesos el 10 por ciento más un préstamo de 3.1 millones a 20 años a la tasa preferencial del 8 la cuota sería de 26 mil pesos que equivale al salario completo promedio es decir que esa vivienda económica está fuera de las posibilidades de una persona que tiene un salario promedio tú necesitas unos seis salarios es decir unos 80 mil pesos para poder asumir esa hipoteca y aunque las tasas hipotecarias están en un mínimo histórico histórico nosotros tenemos tasas regionalmente de las más altas como vimos antes noticias recientes dicen los constructores que los insumos están creciendo un 30 por ciento es bueno señalar que aunque esta propuesta que cuida mucho del aspecto inflacionario por un escalonamiento que hablaremos un momentito asume un contexto macroeconómico estable y de y de inflación controlada hay que pensar que si se avecina un aumento de la inflación a nivel mundial que es lo que se vislumbra digamos que a cinco años eso es motivación de más para que esto se realice con la presteza posible porque si tú esperas a que venga un proceso inflacionario vuelve y se te atrasan los salarios y se dice y se te ponen fuera de rango otra vez los hogares entonces es esto esto es importante hacerlo ya o sea y además el dinero invertido financieramente pierde valor o sea tendría mucho más sentido permitir que las personas saquen una parte de sus ahorros inviertan en un bien sólido como es una vivienda que se indexa a la inflación y a la devaluación y si después a inflación pues tanto mejor ya esa parte está es solidificada digámoslo así estas son estos son reportes internacionales creo que esto es de force pero básicamente lo que veíamos aquí era que los rates los real estate investment trust o sea los fideicomisos hipotecarios eran la cuarta inversión más rentable y más equilibrada es decir si se miran las ganancias versus los años de ganancia versus los años de pérdida de todos los tipos de inversiones o sea se sobra decirlo todo el mundo sabe que la inversión hipotecaria es segura es rentable por último hay que saber que el artículo 59 de la constitución de la república dominicana establece que la vivienda es un derecho constitucional por tanto si a alguien se le ocurre decir que él quiere demandar al estado porque no tiene casa legalmente yo entiendo que puede imagínese usted una cosa así según la el pnud en 2011 el déficit habitacional iba a costar 296 mil millones que de 75 por ciento del presupuesto ese año nosotros lo calculamos a fecha presente y es como decir esto es un objetivo que el estado simplemente de costear ni hoy ni nunca y además es un problema creciente cuando miramos el sistema de pensiones son miramos que tenemos 4 millones de cotizantes una población muy joven el cc sin por qué sí con un promedio cotizable 26 mil 700 que hablan purita esto genera una renovación medio durante el 2020 fue un año de crisis 3.600 millones de pesos al mes y por tanto esto es un patrimonio que ha alcanzado desde su inicio en 2004-2006 realmente hubo un número significativo que anda realmente el número está febrero hoy día por 788 mil millones de pesos y de esos 80 y un instrumentos estatales con una rentabilidad promedio muy alta de 10 puntos 11 por ciento pasa con eso que el patrimonio de la c6 se viene explicando cada cuatro años octubre 2012 146 mil y para octubre 2016 han 332 mil para octubre 2020 llegan 621 mil y cuando se pregunte cuánta en el futuro aquí está los 600 no sé cuántos mil y no se estima que eso y los mil millones para mil dios por 2.1 millones de millones aquí hay que señalar bien que ese tipo de números genera creatividad o sea uno de los riesgos que tiene el sistema capitalización individual hoy es que ante este cúmulo de recursos básicamente asignado al estado se generen las tensiones de usarlo en otras cosas y ahí se pudiera perder el activo central que era que cada rante tenga control de su porción de sus inversiones y se pudiera desvirtuar el sistema completo con efectos muy nefastos cuando miramos aquí libro el como la composición de la cartera el 49 por ciento está en hacienda el 31 por ciento está en el banco central ese dinero por definición se usa para fines de esterilización monetaria es decir para control inflacionario ese dinero no vuelve a una vez el banco ove o sea y esos son los fondos cuando van al banco central y un termen ese dinero no la banca no se presta tiene no tiene uso fondo de inversión de por ciento el sector financiero tiene un 6.9 por ciento que vuelven invertir en este tipo de instrumentos del estado porque son rentables muy seguros hay un mínimo organismos multilaterales y el objetivo original que eran las privadas sólo recoge un 4.5 por ciento de las inversiones hay puntos de por ciento en fideicomisos de oferta pública y un mínimo en unas cartas de titularización y por para un total de un punto 3 por ciento de las inversiones en el sector privado no estamos viendo el objetivo de que los ahorros del sistema de capitalización del sistema de pensiones financia el desarrollo y el plazo medio de estas inversiones es muy corto cuando miramos el perfil del asalariado el 41 por ciento cotiza sobre el salario mínimo este es un segmento de la población que prioriza el consumo no tiene capacidad de ahorro tiene bajo acceso al crédito y obviamente tiene una significativa propensión al alquiler entonces para esta propuesta dijimos tiene que cumplirse tres criterios el primero es el criterio de edad el trabajador tiene que ser suficientemente joven para continuar la labor tener por delante por lo menos los 20 años de la hipoteca prevista para que él pueda saltarlo con su suelo por otro lado no puede ser tan joven que no tenga una acumulación significativa es decir yo estimo que entre 10 y 15 años de acumulación para tener un monto significativo del cual él pueda retirar el alence la idea y por último y esto es crítico el salario del trabajador que permitir cumplir la cuota y que ésta no siente más del 30 por ciento esto que eso es una regla estándar y está aquí es la distribución de los potes que lo decíamos o sea es probable no habrían acumulado siente y estación de más de 55 años no dispone siete bien por la bota la ciudad del arte como para saldar una y te aproximada entre el 40 por ciento el total de los cotizantes 39 pero qué pasa ese grupo no tiene dinero si usted tiene 10 años cotizando el salario mínimo de 3402 pesos usted tiene 154 mil pesos y si lleva aquí 10 años cotizando tiene 150 mil pesos 10 años cotizando que hoy es de 26 los últimos 10 años usted tiene 322 mil pesos y si tiene 15 años tiene más de medio y obviamente de ahí subo usted puede tener un millón de pesos que tiene mucho más pero de ahí viene esa gran inconformidad de las personas que dispongo de un cúmulo de cursos para mí y cuando salvo teniendo muchísimas necesidades y necesidad de primer que no puedo cubrir cuando queramos la distribución de los costantes por rango ingreso estos son unidades de salario mínimo aquí está el 41 por ciento que que compensaba salario mínimo básicamente lo que estamos viendo es que ese grupo que tiene un salario mínimo de 1 a 2 salarios mínimos es decir alrededor de 20 mil pesos es el 32 por ciento de los cotizantes que son 53 mil personas pudiera cubrir una hipoteca con un valor de 700 mil pesos para cubrir el texto de 30 mil ingresos nosotros estimamos que en ese grupo al 9.4 por ciento de los cotizantes es decir 165 mil personas para cubrir la hipoteca entre un poco con un millón de pesos se necesita 20 o 45 mil pesos de salario en 120 mil personas y ya en los rangos más altos hay mucho menos personas personas que pudieran cubrir en promedio una hipoteca de un préstamo de unos dos millones de pesos solamente 16 mil personas eso nos lleva a la siguiente estimación nosotros creemos este grupo los que ganan entre los salarios mínimos probablemente el guían utilizar este este esta propuesta se cumplirían todas las condiciones hay en las 216 mil personas el grupo de las 573 que ganan entre un y dos salarios mínimos y que además les pudieran combinar salarios matrimonio el en la vez dígame sí perdón lo que pasa es que no queremos perdernos nada de lo que está diciendo y a veces le escuchamos un poquito que se nos frisa un poquito y está bastante interesante esta parte que nos está diciendo sobre los que ganan el salario mínimo y su propuesta queremos queremos perfeccionar el audio y su internet vamos a probar nuevamente con usted no se escucha perfecto sí perfecto bueno pues ok bien bueno pues si le escuchamos bien lo único que a veces como que se frisa un poquito como si se se degrada un poco con ustedes pero yo cerré todos los aparatos y pensé que la interferencia cualquier cosa me vuelves a avisar perfecto continuamos entonces disculpa no no hay problema bueno como decíamos creemos que 24 salarios mínimos hay 286 mil personas queremos de ese primer grupo de ingresos menores sobre todo que pueden haber personas patrimonios que combinen sus ingresos ahí puede haber de 100 a 200 mil personas más eso llevaría 300 con 386 mil personas y de este grupo de ingresos más pueden haber de 20 a 40 mil personas es decir entre 400 y 536 mil personas porque no estamos considerando los ingresos más altos porque probablemente esas personas ya tienen resuelta algún tipo de solución hipotecaria y tal vez laborarían a saldo pero no tomarían crédito nos queremos concentrar en esto eso es lo que nos lleva a pensar que puede esto puede facilitar una solución para unas 450 mil personas entonces ya mirando del punto el cotizante la persona que va a tomar esta esta decisión esto le hace sentido pues mira cuando miramos la encuesta nacional de gastos ingresos de los hogares vemos que se estima que el salario se distribuye más o menos un 20% entre alquiler y gastos de vivienda un 21 alimento 17 bienes 40 servicios y dos en otros si se aplicaría la estrategia de retiro anticipado lo que se está planteando es que los 20 de alquiler se conviertan en 30 para hipoteca lo cual va a requerir disminución en las otras categorías como no se sacrifica alimentos se sacrificaría bienes y servicios pero qué pasa a la hora de la pensión en segundo escenario abajo la pensión estimada en república dominicana por la cipen es como de un 46 por ciento del último salario es decir que si tú estabas gastando 20 por ciento de tu último salario en alquiler y te lo rebajan a la mitad usted ese 20 pasa a ser un 40 y el resto pues usted lo va a distribuir en sus otros gastos la persona que tomó la estrategia de hacer un retiro anticipado como inicial asumir una hipoteca y se retira ya con su casa paga va a recibir una pensión que nosotros estimamos para el caso promedio reducida en un 16 por ciento pero el 100 por ciento de esa pensión él lo va a dedicar a sus necesidades y en ese sentido va a disponer de más dinero para alimentos bienes y servicios que la persona que recibe una pensión completa eso es uno de los grandes hallazgos de este estudio o sea hace más sentido para el pensionado hacer la inversión en la casa y retirarse con casa propia que esperar a retirarse alquilando la vida entera a una pensión y seguir alquilando hasta el fin de su vida esta es la gráfica de esa idea o sea durante 10 años tú vas a tener una disminución de tu ingreso eso es una proyección de los salarios por mes que hasta ahora entre 2006 y 2020 han crecido al 6.6 por ciento anuales o son los datos de las ipen reportados hay no hay sector informal y nada de esto y la idea es que incluso en el caso de una persona joven y por eso la edad ideal es por ahí de los 35 años que es cuando las personas comienzan definitivamente a formar familia a tener iva necesitar una vivienda esa persona terminaría de pagar su casa a los 55 años y todavía dispone de 10 años de salario pleno que él puede consumir extra ahorrar extra e incluso hicimos los estudios de si esa persona cuánto tendría que aportar de más a su csi para retirarse con una pensión igual a la que le hubiese tocado si él no asumía la estrategia de hacer la inversión anticipada y a saber el salario crece en el tiempo las cuotas son fijas por lo que el peso de la cuota sobre el salario disminuye y hacia el año 10 es decir a mitad de la vida de esa de ese contrato hipotecario la cuota se vuelve menor a 20 por ciento es decir a menos que el alquiler hacia el final de la vida del contrato e hicimos unos ejercicios incluso con tasa de interés variable y realmente la tasa tendría que subir de manera muy sostenida y de manera muy importante para que esto no funcionase o sea en principio esto funciona porque la tasa de crecimiento de los salarios es en promedio más alta que la tasa de interés que desde el año 2000 viene mostrando a nivel nacional y a nivel internacional una tendencia a la baja entonces aquí estamos cuántos trabajadores calificarían por edad entre 700 y 800 por tiempo de cotización entre 500 y 700 y por ingresos suficientes que es el dato crítico creemos que entre 400 y 536 mil cotizantes de lograrse solventar 450 mil casos se solucionaría el 50 por ciento del déficit habitacional de los 900 mil viviendas dinamizando los mercados inmobiliarios ahora la magnitud de esto requiere un escalonamiento esto no se puede hacer ni un año ni en 15 meses esto va a requerir varios años hicimos una programación a tres o cuatro pero pudiera ser más y además la misma naturaleza de los contratos hipotecarios que de por sí toman entre dos y tres meses en el mejor de los casos y en el caso de la construcción un año a 18 meses va a ayudar a esto o sea que pensamos que eso no es un escollo importante entonces vamos a mirar las estrategias de recuperación económica post cobit y ahí tenemos básicamente dos opciones tenemos la de demanda externa turismo remesa zona franca y demanda interna nosotros vamos a mirar lo que son los sectores de construcción y de alquiler de viviendas se ha hablado bastante de la recuperación del turismo a dios gracias que eso va caminando pero estos son los datos que tenemos de 2018 al 2020 ahí se ve la tremenda baja que hubo en marzo abril mayo y junio de 2020 y se ha hablado de que entre en comparación con mayo el 19 por ejemplo los datos a mayo de este año son un 74 por ciento o sea estamos tres cuartos recuperados pero qué sucede esos son llegadas de pasajeros los residentes cuando eso se desglosa entre dominicanos y extranjeros vemos y estos son los números de los dominicanos en naranja vemos que los números dominicanos entre mayo 19 y mayo 21 han subido un 114 por ciento y lo que está pasando es que la llegada de los no residentes en promedio pre pandemia era de 543 mil personas al mes y post pandemia es decir entre julio del 20 y mayor 21 es 222 mil personas un 41 por ciento no 74 pero cuando miramos los dominicanos resulta que los dominicanos están viniendo en iguales números de hecho subió un poquito de 84 mil personas al mes a 88 mil personas al mes y estas son personas que tienen una tendencia a quedarse donde los familiares es decir que esa reactivación de las llegadas no se traduce en ocupación hotelera que es un dato importante y aquí vemos entonces los extranjeros solamente hemos recuperado un 29 por ciento que ya se parece más a lo que uno está viendo no porque hay muchos hoteles cerrados muy vacíos todavía ojalá esto pueda ir mejorando y en ese sentido tenemos buenas noticias y malas noticias las buenas noticias según un estudio del world 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 tourism organization de las naciones unidas las las expectativas están mejorando mejorando mejor que lleva a cabo una encuesta pero la recuperación plena se estima de más en más que va a tardar hasta el 2024 creen que puede haber mejoras importantes en 2022 no es igual para todas las zonas es posible que al caribe le vaya mejor que a asia pero nosotros no podemos contar con el turismo de manera completa todavía y eso sin quitar otras complicaciones una pudieran ser otras variantes del covido cualquier otra cosa y la otra que es muy interesante y que nosotros ya tenemos que tener comenzar a tener en cuenta incluso para las construcciones de las casas que se vayan a hacer porque esto es una gran oportunidad para hacer urbanismo responsable si el gobierno va a favorecer con con a la ley de seguridad social como con el privilegio del retiro anticipado para viviendas económicas tiene la oportunidad de entonces también definir qué es una vivienda económica y eso no es sólo precio puede ser eficiencia eléctrica y hay temas de localización de transporte o sea puede estar asociado a temas de generación solar una serie de cosas y vemos acá por ejemplo o sea entre los años del 70 al 85 en el atlántico 9.5 tormentas 5 huracanes y 1.7 huracanes intensos entre 2003 y 2019 hubo 15 tormentas 7 huracanes y 3.4 huracanes con intensos eso es el cambio climático señores y aquí vemos para república dominicana el promedio anual de fenómenos naturales extremos ahí están terremotos huracanes huracanes todo junto entre 61 y 75 eran 1.5 por año es del 91 al 2005 era 1.5 por año y del 2006 al 2019 hay 2.2 por ciento de 2.2 eventos por año estos son hechos avisados y tenemos la oportunidad de planificar para ello y por otro lado centroamérica el caribe son la región que más sufre el cambio climático de los 14 países más vulnerables según el índice de riesgo climático la mitad pertenecen a centroamérica el caribe y república americana es el número 12 increíblemente puerto rico es el número uno y haití es el número cuatro lo tenemos muy cerca pero las buenas noticias es que este es un país que tiene mucha seguridad los esfuerzos de sextura han rendido frutos este estudio de la ministerio de la presidencia la unión europea y la decir reporta que los turistas que repiten la visita al país han creído han crecido de un 11 o 22 por ciento eso es una muy buena noticia porque eso es un turista satisfecho que da buenas noticias desde su experiencia a los demás y eso tiene un efecto multiplicativo y también habla de las inversiones inmobiliarias en diferentes zonas de la isla que está cambiando el perfil de turismo hacia un turismo más residencial y menos de hotel aquí también hay un tema de género el turismo requiere un 55 por ciento de una mano de obra femenina versus un 40 por ciento a nivel nacional es un sector que tiene muchas aristas positivas las zonas francas fueron increíblemente resilientes durante la crisis aquí se ve la caída durante abril y mayo y retornaron a su nivel normal esa subida en marzo fueron unas exportaciones extraordinarias de tabaco según reportan en la balanza de pagos y están las remesas que se han mencionado mucho pero bueno primero la remesa no es una estrategia de desarrollo y segundo las remesas tienden a tener una trayectoria bastante estable la tasa de crecimiento promedio entre 2011 y 2019 fue 7.6 crecieron un 16 por ciento en 2020 y esto está dos columnas finales del 2021 los datos reportados a mayo una sustituye los meses faltantes por el número igual en 2019 el número igual en 2020 lo cual nos arrojaría un crecimiento entre 4.8 y 20 por ciento para el 2021 pienso que va a estar más cerca de algo así como 12 por ciento pero el punto aquí es que después de un alza importante las remesas suelen menguar es decir la el número va a ser cerca de unos 9 mil millones también 9.300 y el próximo año andará por ahí pero no es que eso va a generar una avalancha de recursos que el país pueda contar con ello para para grandes transformaciones porque son relativamente estable si bien con trayectoria positiva entonces tenemos que mirar al mercado interno y cuando miramos el comportamiento sectorial esto es el índice de volumen por actividad económica vemos que desde 2008 a 2020 el sector que más ha crecido es construcción particularmente después de 2015 y claro con la crisis la pandemia en 2020 el sector que mayor caída tuvo fue este azul hoteles bares y restaurantes hay dos sectores que no se vieron afectados que son agropecuaria y actividades inmobiliarias y de alquiler interesantemente y comercio manufactura local y zona franca menguaron un poco pero no demasiado cuando miramos la tasa de crecimiento promedio construcción también lleva la delantera 6.3 por ciento versus 4.3 por ciento en hoteles bares restaurantes o turismo y 4 por ciento de actividades inmobiliarias y de alquileres es decir construcción es muy importante el banco central recientemente declaró que construcción había sido el gran sector de la recuperación en el 2021 creciendo un 53 por ciento entre enero abril 2021 y 2020 crecimiento muy importante entonces interesantemente cuando uno mira en la asignación sectorial de las medidas de liquidez que se han ido proveyendo para paliar la crisis vemos a pesar de lo que venimos diciendo de construcción que es comercio y mi pymes quien se ha llevado la tajada grande de los 175 mil millones liberados 81 mil se ha ido a comercio construcción tiene 17 mil 800 y aquí hay hipotecarios con tres mil o sea un total de 20 digamos para el sector vivienda turismo tiene también muy poco pero turismo se beneficia de mucha inversión extranjera directa y se hizo un ejercicio donde sumamos estas medidas de liquidez el crédito y la inversión extranjera doméstica contra el valor agregado entre enero 2020 y abril 2021 y eso nos rinde este este es catar plot se llama es decir comercio generó unos 139 mil millones de pesos en valor agregado eso es de las cuentas en valor nominal y recibió unos 120 mil millones en financiamientos aquí abajo está construcción que generó más casi 200 mil millones de pesos y recibió apenas 20 mil millones de pesos en financiamiento al igual que actividades inmobiliarias y de alquiler igual que agro y zona franca turismo está aquí atrás porque tuvo una caída en su producción y sin embargo se benefició todavía de muchas inversiones entonces que tenemos alto financiamiento al comercio y poco la construcción sabiendo que la construcción es una actividad que tiene muchas más ramificaciones en términos de empleo y un efecto multiplicador mucho mayor de hecho aquí vemos como el imagen de construcción el estimado mensual de la producción de construcción sigue muy de cerca la trayectoria de los préstamos reales al sector construcción es decir este es un sector que responde casi uno a uno al financiamiento otorgado por lo que financiar la construcción puede ser una actividad muy productiva estudios hablan de cómo la construcción realmente tiene un impacto mayor de lo que se esperaba se estima un 13 por ciento en los países de latinoamérica y el caribe en república dominicana era 10 en promedio y en los últimos dos años ha sido 12 por ciento y habla de cómo el mercado de la vivienda debe formar parte de los planes de recuperación económica de los países pero según el fondo monetario internacional de los 196 países con respuestas económicas para el kobe 19 sólo 22 incluyeron iniciativas de vivienda es decir que es un sector que ha sido descuidado y se sabe que tienen aquí habla de los efectos multiplicativos crean empleo ingresos evitan hacinamiento si uno mira el presupuesto de la república dominicana la inversión en vivienda y urbanismo es realmente ínfimo punto 4 por ciento en el periodo 2000 2010 también se habla de a nivel de estrategias estatales que los gobiernos de américa latina y el caribe han tratado de tener dos figuras el estado constructor y financiador y el estado facilitador y realmente ninguno ha funcionado bien no se han alcanzado las expectativas porque o faltan fondos públicos hay mil tipos de dificultades en la gestión y claro el tema de riesgo moral porque se politizan los criterios cuando el estado es o el constructor o el financiador o el facilitador esta propuesta que se somete en todo su camino a dictámenes de mercado evita esto por último esto una pequeña revisión de las políticas de desarrollo en el sector vivienda república dominicana hay 63 fideicomisos se crearon los bonos y tevis lo cual ahorra el 8% de valor real se creó el bono tierra se creó el proyecto vivienda feliz para unas 15 mil viviendas de bajo costo ese proyecto le va a costar al gobierno 11 mil millones de pesos es decir cada una de esas viviendas le va a costar al estado más de 900 mil pesos casi un millón de pesos si a nosotros nos faltan 900 mil viviendas o sea no hay manera o sea fíjese y es una iniciativa buena que celebramos pero 11 mil viviendas de un déficit de 900 mil pues es una gota en el mar hay que hacer más hay que buscar otra otra estrategia entonces con esta propuesta cuántos fondos se librarían y volvemos al aspecto macroeconómico asumiendo que hay 450 mil calificantes que retiraran 250 mil 275 200 mil 250 mil pesos en promedio el retiro total sería entre 67 mil 500 mil millones de pesos y 112 mil 500 millones de pesos eso sería entre un 10.10 y un 16.8 por ciento del balance hoy de las afp para evitar cualquier pánico sobre los retiros súbitos de cantidades enormes etcétera etcétera de hecho este dinero tiene asociado el componente de crédito que lo multiplica por varias veces porque si se aporta un 10 por ciento el crédito es nueve veces eso si se aporta un 20 pues 4 lo estimamos como 15 por ciento y vemos que el efecto total en crédito a crear sería de 517 mil millones de pesos a 862 mil 500 millones de pesos estos números que significan eso sería más o menos un 45 por ciento un 75 por ciento de la cartera de préstamos al sector privado de moneda nacional a la fecha o de un 40 a un 66 por ciento del m2 obviamente esos volúmenes de fondo no pueden salir de manera repentina y por eso es que hablamos del escalonamiento cabe señalar que en el contexto de la demanda reprimida en las economías de pandemia perú y chile si liberaron el 30 por ciento de los sucesos y creo que era 16 por ciento del pib y no tuvieron inflación en mi estudio yo documento la inflación en casi 10 países que tomaron medidas de liberalización de fondos de seguridad social y no generó inflación por el contexto habría que tener mucho cuidado con eso porque es posible que estemos un poco tarde para una demanda reprimida se habla de que va a estar subiendo el petróleo no se saben cuáles son las expectativas hay escollos sobre todo por los costos de transporte a nivel internacional pero si esto se prorratea a lo largo de 45 años pues ya los números se vuelven mucho más manejables o sea si la cartera de préstamo en vez de crecer un 52 por ciento crece un 10 pues a lo largo de cinco años no pasa nada entonces eso eso sí es manejable y por ahí va la propuesta ya la implementación va a requerir de dos cosas por un lado la belleza del sistema de capitalización individual es que cada caso se puede estudiar individualmente sin ningún problema como de hecho hacen todos los bancos comerciales con cada uno de sus clientes cada vez que le ofrecen una tarjeta de crédito cada vez que le ofrecen un préstamo cada vez que usted abre una cuenta de depósito usted es sujeto de evaluación individual y para eso ya tenemos toda la plataforma informativa y de y de datos y de y de seguridad necesaria a nivel macroeconómico este proyecto va a requerir en su implementación una supervisión macroeconómica y macro financiera para que no se generen precios desbordados sobre la vivienda y sobre los bienes en general pero me parece que si esto se espace a lo largo de tres cuatro o cinco años es factible sin mayores alteraciones macroeconómicas y esto es solamente para decir que a la fecha durante el 2021 por ejemplo nosotros tenemos una liquidez ociosa en los bancos de unos 66 mil millones de pesos en promedio ese dinero pudiera ir casi de inmediato a financiar este tipo de cosas o sea ni siquiera habría que hacer otros esfuerzos entre los apuntos finales sobre esta propuesta la idea es que la pensión reducida al final de la vida es compensada por la ausencia de alquiler durante la vejez los cotizantes no se descapitalizan al contrario esta propuesta asegura la pensión asegura la la calidad de vida del pensionado y mantiene el funcionamiento del sistema de capitalización individual mantiene la inclinación al ahorro de hecho va a hacer que las personas sean cotizantes mucho más felices y que las personas incluso estén inclinadas a formalizar sus empleos para poder cotizar que todo muchacho que comienza a trabajar a los 20 años sabe que en 10 o 15 años puede sacar su inicial para su casa es la inversión hipotecaria que segura protege de inflación y de la devaluación en efecto esto lo que hace es que transmuta una inversión financiera en una inversión hipotecaria y permite a los dueños de las de las cuentas de capitalización individual decidir cómo se invierte una porción de sus propios recursos y esa gerencia de inversión y su riesgo queda circunscrita al cotizante mismo es usted que elige la casa que desea donde la quiere a un precio que usted pueda pagar como se hace con todo es preferible a un programa de construcción de viviendas porque asigna todas las consecuencias directas al beneficiarlo no no hay riesgo moral no hay problema asignación no hay politización nada de esto la cuota hipotecaria debe ser manejables disminuyen el tiempo y hay cuatro países eeuu áfrica del sur honduras y perú que permiten algún tipo de esquema similar en resumen tenemos un gran déficit habitacional tenemos precios de viviendas y alquileres que van en aumento estimamos que pudieran calificar entre 400 mil a 500 mil cotizantes con unos balances que estimamos tienen hoy día entre 300 mil a 500 mil pesos que pudieran usarse una parte para un inicial hipotecario tienen salarios promedio de unos 27 mil pesos con los cuales pudieran asumir la cuota hipotecaria de unos 9 mil pesos para una vivienda con un valor entre 900 mil pesos y un millón 250 mil pesos este uso del ahorro preserva el valor disminuye la pensión en efectivo requerido futuro estimula el aparato productivo nacional respeta los principios rectores de integralidad flexibilidad equilibrio financiero evita los problemas de asignación riesgo moral y respeta los mecanismos de mercado inversión del estado 0 esto no le cuesta al estado un peso por tanto pensamos que es viable con esto termino una una propuesta bastante interesante en una una iniciativa que nos ha edificado esta noche a todos y que bueno de manera particular y creo que es el sentir de muchos de los que nos están sintonizando esta noche a través de youtube de la fundación global democracia y desarrollo que deseamos que sea una una iniciativa que se materialice que se haga realidad y precisamente por esto vamos a queremos ver queremos leer les queremos conocer cuáles son las las inquietudes que tienen precisamente nuestros espectadores y por eso él en tenemos unas cuantas preguntas para usted bueno iniciando una de ellas dice uno de nuestros espectadores el señor cesareo guillermo pregunta dónde puedo acceder a ese documento de propuesta y al reporte y todavía la propuesta escrita está tiene circulación restringida se está sometiendo al estado a las autoridades pertinentes con la idea de fomentar su aprobación formal pero en el canal de afp para vivienda hay una serie de vídeos explicativos cortos de distintos aspectos que están diseñados para que la persona más menos conocedora de pensión y de finanzas lo puede entender excelente excelente pues ahí ya tiene esta respuesta para que pueda continuar dándoles seguimiento verdad a este documento a través de su de su canal de youtube donde esta propuesta está más ampliada una pregunta él en también que tenemos es porque esta propuesta es mejor que volver al sistema de reparto bueno fíjate los sistemas de reparto en prácticamente el mundo entero se enfrentaron entre otras cosas al problema demográfico al descenso de la tasa de natalidad que hacía que hubiese demasiado personas pensionados por trabajador activo de hecho ayer china donde todos los números son grandes anunció que iba a aumentar la tasa de edad de retiro porque el fondo de reparto de china no alcanza ellos están previendo que si al paso que van no los fondos no van a alcanzar para pagar las pensiones que aparentemente son adecuadas en china para su para su personal porque la tasa de natalidad está disminuyendo y hay menos trabajadores de hecho concomitante con eso ellos pasaron de la política de tener un solo hijo a tener un segundo y reciente aprobaron el tercer hijo y es porque están enfrentándose a una disminución de la tasa de natalidad y por tanto de la masa trabajadora ok ok bueno pues interesante continúa siendo todavía más justificado todo todo esto no otra pregunta que también tenemos por acá qué opciones hay para quienes no califican en el programa para préstamo bueno fíjate estaba la idea o sea la idea central es que las personas tomarán el inicial y la contraparte del valor de la casa lo tomaría como préstamo bancario pero hay una variante que la mencionamos que si usted ya tiene un préstamo hipotecario en proceso podría aplicar para que una porción de su cc y usted la pueda aportar a ese saldo yo creo que es una operación muy sencilla de hecho se hicieron unos escenarios en el trabajo grande porque ese dinero no generaría crédito disminuiría el crédito o sea que iría a favor de aquellos que piden crédito no uno saldría sus créditos y otros pedirían créditos hipotecarios y eso está muy bien y permitiría que eso es una pregunta que lo hemos recibido bastante personas dicen haya yo compré mi casa no importa yo entiendo que si usted coge parte de su cc y la abona a su crédito hipotecario estamos logrando la misma función realmente yo le escucho y le confieso que como como profesional joven tal cual como ustedes ponían en sus estudios en su propuesta me muestro bastante interesante y yo estoy más que seguro que quienes que quienes compartimos quienes somos contemporáneo estamos muy interesados en una iniciativa como esta porque es como ustedes si usted decía por ejemplo cuando se llega a la edad promedio de 35 años entre 30 y 35 comenzamos a construir familias y es ahí donde entonces uno quisiera pues también adquirir bienes precisamente para lo que es nuestra vida futura y es definitivamente una propuesta bastante interesante y por lo visto no tan difícil de lograr o sea algo bien bien mano más muy llano diría yo muy llano para su pregunta anterior si hay un grupo de personas y hablamos del 41% de los que tienen salarios mínimos que no van a poder tener este este crédito hipotecario porque yo entiendo que los precios de la vivienda escapan a sus posibilidades para eso yo no tengo una respuesta y habría ya que volver a caer en el tema de la beneficencia estatal o en el tema de aumentar los salarios pero como economistas todos sabemos que los salarios deben reflejar un aumento en la productividad y a veces de las negociaciones de los sectores porque se ha estudiado mucho en eeuu también como la clase media ha ido declinando y en los países desarrollados que es la tesis también de piquetti y uno de los factores que se hablan es cómo se perdió el poder de negociación de los gremios en en el esquema de una ultra liberalización que tal vez fue un poquito muy lejos porque la protección del trabajador pues es importante y hemos descubierto de nuevo que cuando los salarios bajos o sea cuando los ingresos bajos se elevan todo eso va a consumo y dinamiza la economía y genera un círculo virtuoso de hecho esta propuesta genera un círculo virtuoso o sea tú desatas un ahorro que está parqueado en y coincidencialmente que es otra pregunta que hemos recibido en ocasiones bueno o sea y quién es que va a deshacer sus inversiones bueno casualmente el banco central tiene el 31 por ciento de las inversiones y ese dinero no tiene uso productivo o sea que uno liquidaría primero esa parte pero además vimos en las estimaciones que no se hablaría del 30 estaríamos hablando entre el 10 y el 16 por ciento del de del monto las afp de preferencia yo las retiraría del banco de los instrumentos banco central pero por si eso no fuese interesante por sí mismo o sea porque no generaría ninguna complicación es que uno tiene una entrada mensual de 3600 millones de pesos lo cual da para muchísimos iniciales o sea solamente con los ingresos corrientes se pudiera saldar o solventar las demandas de iniciales mes a mes sin tocar las inversiones que ya están realizadas y crear ningún tipo de problema en el mercado financiero realmente nosotros tenemos que felicitarle porque esto ha sido esto es una iniciativa de verdad bastante o sea es que no sé creo que todavía diciéndole yo usted que es una iniciativa interesante uno se queda como como corto porque es algo que uno quisiera que países como el nuestro comenzarán a implementar para crecer en todos los sentidos creo que es algo que ven es un ganar ganar en muy muy amplio hay ahí mire los nuestros espectadores están bastante también inquietos por por esta iniciativa tan buena que usted nos ha presentado y tenemos las siguientes preguntas con 55 años y 60 mil de sueldo aplicaría a este proyecto una vez aprobado mira según las estimaciones que yo hice no pero yo o sea como le decía el grupo el rango ideal es de 30 a 45 años por el tema del préstamo hipotecario yo pienso sin embargo porque debemos hacer las políticas tienen que aspirar a la universalidad porque uno quiere discriminar contra nadie yo pienso y es algo que no hemos estudiado porque yo no tengo los datos sin nombre por ejemplo pormenorizado de las de las app pero yo pienso que una solución para ese tipo de perfil pudiera ser que esas personas tengan la posibilidad de abonar no un 10 un 15 por ciento su casa sino un 40 o un 50 porque tienen una cci muy alta y tomar un préstamo a un plazo más corto por ejemplo se me ocurre le quedan por ejemplo cinco o diez años de trabajo entonces ahí vuelvo y le digo el sistema de datos individualizados que subyace a todo este sistema de capitalización individual permite ese tipo de evaluación o sea yo no tengo por qué pensar que no se puede tenemos que buscar la manera en que si se pueda y creo que hay manera que si se pueda pero tiene que hacer sentido financiero y tal vez una persona que tiene 55 años ya tiene un inicial ya tiene una casa a medio comprar y esto le serviría para saldarla y tener una vejez más tranquila tal vez toma la decisión ahora y como le digo puede hacer un aporte más grande eso sería casi a discreción de la gente bancario si estamos de acuerdo es real es real también otra pregunta se podría unir esta propuesta a incentivos a los constructores para viviendas con criterios verdes y proyectos con energía solar para combatir el daño ambiental bueno ese es mi sueño yo tengo todas las intenciones del mundo de quedarme ligada por lo menos la opinión de este proyecto yo pienso que esta es una oportunidad de oro que no debemos desperdiciar cualquier no hay que hablar del desarrollo urbano de la ciudad de santo domingo o sea aquello es o sea aquí las aceras usted no puede caminar o sea no se puede caminar no cabe ni siquiera una persona mucho menos dos y en todos los países civilizados o sea tel aviv que es una ciudad pequeña en un país pequeño las aceras son de 10 pies de ancho eso no puede ser y si algo nos enseñó ahora la crisis del cobi es que necesitamos espacios verdes donde vivimos porque dios no quiera ya que volver a cuarentena todo el mundo necesita una terracita un espacio donde jugar los niños donde mirar el sol una un árbol entonces nosotros no podemos seguir construyendo esta jungla de concreto que vas a hacer casas en masa eso tiene que estar bien diseñado y cuando hemos hablado con los constructores y se le habló o sea llega dubai tiene un proyecto que las casas por ejemplo están elevado a 20 pies sobre el piso para que el aire pase por debajo y las enfríe y todas las calles tienen como si fuera una sombría de concreto para que se pueda hacer lo que nadie hace en medio oriente que caminar de día es cuestión y nosotros tenemos república americana es un banco de talentos aquí hay muchas personas inteligentes y muchos jóvenes muy inquietos y muchas personas con muchos años de experiencia que a veces no nos están ayudando porque nosotros estamos pidiendo vamos a juntar esos talentos y vamos a hacer un proyecto vamos a hacer las cosas bien y vamos a financiarlo y aquello que camine y vamos a pensar en el futuro porque como le decía los constructores lo que se siembra en cemento se queda de 50 a 100 años entonces es muy importante que la localización sea adecuada y claro este es el momento y ahí se habló la idea de que por ejemplo cada casa económica tiene que tener un panel solar uno o pueden estar asociados proyectos de vivienda económica con proyectos al lado un terrenito de un parque solar para esa vivienda y cada uno aplica un app diferente las afilas las asociaciones de inversión también están interesadas en todas estas cosas en fin ellos necesitan proyectos al final es cuestión de juntar todas las piezas de rompecabezas y ella van y claro y es precisamente como usted decía a esos talentos que que queremos que nos que compartan precisamente este vídeo esta transmisión que estamos haciendo para promover esta iniciativa y que esto se haga una realidad definitivamente claro que sí tengo una pregunta final para usted también para respetar su tiempo esta pregunta dice así en qué se diferencia esta propuesta de la publicación hoy del consejo de desarrollo económico y social de santo domingo de que de que propone un ministerio de hábitat que sería para disminuir el déficit habitacional mediante subsidios a la clase desfavorecida bueno esa sería una propuesta tal vez necesaria tal vez interesante pero definitivamente basada en lo estatal en lo estatal a nivel de permisos de distribución y en lo estatal a nivel de financiamiento es una propuesta que va a costar mucho dinero que yo no sé dónde está y que a lo mejor es necesario buscarlo porque como decimos hay un sitio tiene un 41 por ciento de las personas con sueldo mínimo hay que ver cuál es la solución para ellos pero no creo que el estado esté en condiciones y volvemos al tema de la universalidad como tú decides darle a unos y a dos no 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 entonces eso es una propuesta interesante pero es un concepto completamente distinto es un concepto basado en la beneficiencia al estado esto es un concepto basado en principios de mercado usted ya tiene ahorro usted lo usa en el mercado de vivienda busca un crédito comercial bancario y resuelve su problema y muchísimas personas están inconformes de que no no pueden ahorrar el inicial y sin embargo lo tienen ahí parqueado en una libreta que no pueden abrir sí sí es así es así está bueno esta pregunta le había dicho una pregunta final pero yo tengo una personal ahora para usted delante de todos nuestros espectadores cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer para que esta propuesta esta iniciativa sea una realidad en nuestro país el yo pienso que hay que correr la voz yo pienso que que nadie hace nada solo que la única manera en que las cosas de verdad se hacen es cuando todos los actores están involucrados y esta es una propuesta que beneficia a los cotizantes que beneficia a los bancos que beneficia los fondos de inversión que beneficia a los constructores y que no perjudica las afp porque si bien se le va a retirar una porción relativamente menor de los fondos que tienen en administración el propósito de las afp es hacer inversiones buenas para la pensión de los cotizantes si eso es lo que usted está cumpliendo con esta propuesta pues bien o sea una manera es invertirlo en bono seguro y una manera es permitir que la gente lo inviertan en su casa eso mejoraría la imagen de las de las afp y reforzaría la seguridad la imagen y la confianza en el sistema de pensiones que es algo importante y que está en riesgo de críticas inclusive de destrucción que te pudieran retornar al sistema de reparto con yo no sé cuáles consecuencias porque imagínese usted desmontar esto con una idea de que vamos a con ese dinero para desarrollar no sé elías piña y ahí está tu dinero muy bonita idea pero cuando tú te pensiones de dónde está tu pensión y además no se sabe en qué se usó en medio de las piñas mientras que cuando tú lo usó tú sabes exactamente en qué se usó que es el concepto de capitalización individual nada contra elías piña creo que hay que desarrollarlo como pedernales pero me entiende como como ejemplo es el principio claro entonces esta esta propuesta logra beneficios para todos entonces necesitamos que cada actor desde su punto y los individuos somos actores porque esta propuesta la he hecho yo sola y no hay ningún problema yo se la someto a mi sociedad que mi sociedad le evalúe y la suma si le interesa claro bueno la voz yo me uno me uno a usted y bueno damas y caballeros a nosotros nos queda esto esto que ha dicho él en correr la voz es lo que queremos de ustedes ante una propuesta tan interesante y un webinar que definitivamente nos ha presentado una una iniciativa que nos ayudaría a cambiar bastante la perspectiva en el uso económico de nuestros fondos de pensiones así que agradecerles a ustedes por la sintonía esta noche muchísimas gracias por estar con nosotros y es un placer siempre estar en estos webinar interesantes del centro de estudios económicos de la fundación global democracia y desarrollo les acompañó jorge espinoza gracias a todos